En la tercera avenida B, zona 3, Cantón, El Mosquito, del municipio de San Pedro Zacatepeques, vecinos del sector hallaron a una bebé abandonada de una semana de nacida. Posteriormente hicieron el llamado a las autoridades competentes y cuerpos bomberiles para brindarle la atención adecuada. La menor pues estaba envuelta, tenía su ropa y estaba envuelta en unas frazadas. Se desconoce pues quién fue la madre que dejó abandonada a esta menor. La menor pues fue localizada frente a la casa numeral 3-35 de este lugar en horas de la mañana. Pues bomberos municipales departamentales aburrieron la unidad AD25 pues trasladaron a la menor a la emergencia del Hospital Regional de San Marcos en condición estable ya que pues la menor pues contaba con signos vitales y estaba estable por lo que fue trasladada la emergencia al hospital, especialmente a la pediatría del Hospital Regional de San Marcos. La menor fue trasladada a la pediatría del Hospital Nacional de San Marcos quien no presentaba ningún daño físico, pesando 2.1 kilos, catalogada con bajo peso. Es una pacientita que ingresó el día de hoy de aproximadamente una semana de vida a quien los notificaron vecinos del mosquito que se encontraba abandonada en la calle y notificaron a bomberos quienes posteriormente la trajeron a esta institución. Por el momento la niña se encuentra hemodinámicamente estable pero hay que observarla porque desconocemos realmente el tiempo que estuvo expuesta a la intempere y las condiciones en las que realmente vivía ella entonces la vamos a observar para ver cualquier eventualidad que se llegase a presentar. ¿En el momento qué ha notado ella? Únicamente se encuentra un poquito hipoactiva entonces consideramos que pasó cierto tiempo en inundación. El Departamento de Pediatría del Hospital Nacional de San Marcos ha atendido a un total de 15 casos de abandono a menores en el año 2016. Este caso fue notificado ya a las autoridades respectivas, a PGN para que se inicien las investigaciones pertinentes del caso al igual que al Ministerio Público para la evaluación del niño. ¿Podría explicar también si la menor nació dentro de los niños? Pues eso realmente lo desconocemos, creo que tendríamos que tener evidencia fotográfica de la niña únicamente se cuenta con la huella pero nosotros sabemos que a nivel nacional no se cuenta con un registro de huellas como para ingresarla a un sistema e identificar pues realmente de quién se trata. Entonces es lucubrar o aventurarse decir que nació aquí o sea realmente se desconoce la procedencia de la niña aunque sí se ve que fuese una niña que nació en un centro asistencial porque tiene la marca de Guayarrenap únicamente. En el año 2015 se registraron tres niños abandonados y según las autoridades indican que este tipo de actos son causa de matrimonios desintegrados, adolescentes que procrean a temprana edad y alcoholismo. Reporta Manuel Orozco.